Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia En los 580M Ellos y muchos más nos sintonizan a través de la Radio Nacional de Colombia La radio de todos Y desde este momento damos inicio al programa institucional del Senado de la República Voces del Senado Soy Diego Monroy y junto a Sandra Pupo Les contaremos lo acontecido en la Cámara Alta del Congreso Colombiano Y todas las noticias que se han desarrollado en el Legislativo Sandra, muy buenos días Muy buenos días, Diego Y una alegre mañana para ti y para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia Quienes nos escuchan a través de las 51 emisoras a nivel nacional Iniciamos Voces del Senado no sin antes Recordarles que esta es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado En cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano Primera vicepresidenta, Daira Jesús Galvis Segundo vicepresidente, Iván Leonidas Námez En la Secretaría General, Gregorio Elhaz Pacheco Y en la dirección administrativa, Astrid Salamanca Bajo la dirección del jefe de prensa, Diego Monroy Producción, Jorge Gutiérrez y coordinación de Maritza Pardo Aquí están los titulares Voces del Senado Bancada Costeña cierra filas en torno al mal servicio de Electricaribe Y solicita intervención del gobierno El pasado 2 de noviembre se cumplió un mes de realizadas las elecciones del plebiscito Donde los colombianos dijeron que no a los acuerdos con las FARC ¿Cuál es el balance a la fecha? Desde el Senado, el partido Alianza Verde invitó a los Vallecaucanos a salvar el Hospital Universitario de Cali La senadora del Centro Democrático, Nora Tobar, dio luces y aclaró todo el tema del proyecto sobre titulación de tierras Gobierno tendió puente con el Senado para fortalecer el Sistema Nacional de Regalías para el 2017 Frente a este mismo tema, la bancada del Centro Democrático solicitó al gobierno revisión del proyecto de regalías Y ojo, va por buen camino la protección de datos e información de los colombianos en Internet Encuentro de víctimas a orillas del río Magdalena en la población de Barranca Bermeja, Santander El alza en la gasolina que contempla la reforma tributaria genera nuevas dificultades a la economía colombiana Y como todas las semanas con usted Sandra, ¿Cómo se mueven los congresistas en las redes sociales? Voces del Senado Iniciamos con las noticias y arrancamos este programa de Voces del Senado con una problemática que tiene afectada toda la costa caribe colombiana, Sandra Así es, Diego, Electricaribe vuelve a hacer noticia Esta vez porque las afectaciones a residencias privadas y establecimientos públicos Por la ausencia de calidad de servicio electricaribe se convirtió en una de las constantes en el último año Esta situación no solo preocupa a la bancada costeña del Senado Sino que también está en la agenda en un debate de control político con el gobierno Que se llevará a cabo la próxima semana Informa Carlos Villota Santa Cruz En el segundo semestre del año 2016, la bancada del Caribe en el Senado de la República Ha levantado su voz frente a las graves irregularidades del servicio de energía eléctrica En ciudades como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta Por parte de Electricaribe, afectando la competitividad de la región Que hoy está bajo una amenaza de apagón El promotor del debate, el senador Mario Fernández Alcocer Dijo que el objetivo del debate al gobierno en cabeza del ministro de Minas, Germán Arce Y el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza Es colocar el tema en la agenda del Congreso con el apoyo de la bancada costeña Ya estamos en un punto de no retorno Ya cuando están hablando de insolvencia, de no pago a los generadores De horarios de suspensión por incumplimiento en los acuerdos de pagos de Electricaribe Yo creo que ya es momento que el gobierno y el superintendente Anuncien a todo el país, en especial a la Costa Caribe Qué va a pasar con Electricaribe No quiero anticiparme ni prejuzgar Pero me imagino que el superintendente está armando una noticia muy fuerte De mucho calibre Y espero que se diera en la audiencia y en la comisión Aproveche y le sea dicho al país Qué es lo que va a pasar con el sistema eléctrico de la Costa Caribe Por los pasillos del Congreso se habla Que la bancada de la Costa Norte cerrará filas en torno al tema de Electricaribe Ese día veremos casi que la totalidad de los senadores de la Costa Caribe Muy pendientes de lo que pase ese día Mientras llega el día de él, ¿qué le dice usted a los ciudadanos? Pues que confíen en la labor de los legisladores La preocupación no solamente de los ciudadanos Es también de los parlamentarios Y si hemos citado este debate es porque queremos una solución definitiva Y noticias reales sobre lo que va a pasar con Electricaribe En esa hoja de ruta, el senador Armando Benedetti Hizo una lectura del problema que enfrenta la región Caribe Alrededor del servicio de energía eléctrica ¿Cómo capitaliza la empresa de Electricaribe? En el cual el gobierno nacional tiene dos Y todo el sector público tiene el 10% de Electricaribe A eso es lo que hay que jugar A eso es lo que hay que poner las fichas ahí Para que esos senadores capitalicen y lleguen a las inversiones Que además han dejado de hacer Porque allá hay un inventario de una cantidad de inversiones que no han hecho Adicionalmente, el senador Fernando Araújo Señaló que el objetivo es uno solo Pensamos que ante una inminente posibilidad de un apagón Es necesario pensar en la intervención como una opción Pero también hay otras opciones Y hacemos un llamado respetuoso al gobierno nacional Y a Electricaribe Que se sienten a sincerar las cuentas A ver si se pueden cubrir algunas de las deudas Y la casa matriz se atreve a capitalizar la empresa El propósito de la bancada costeña Es realizar el debate de control político en la plenaria del Senado A partir de edificar un servicio público Que brinde bienestar a la ciudadanía Y que además genere competitividad Voces del Senado Cambiamos de tema y ahora hablamos del proceso de paz Que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Con la guerrilla de las FARC Precisamente hace un mes y tres días El mandatario colombiano citó a las urnas a los colombianos Para que aprobaran los acuerdos con las FARC A través de un plebiscito El 2 de octubre con una votación de 6 millones 431 mil 376 votos Es decir, más del 50% Los colombianos le dijeron que no a este plebiscito Desde ese momento varios sectores de la población Se han reunido para concretar acuerdos Que permitan terminar con la renegociación de lo pactado en La Habana Voces del Senado Hablo con varios de los senadores Quienes nos dan su lectura Y nos cuentan lo logrado hasta el momento Iniciamos con el presidente del Congreso Mauricio Liscano Y el Senado Liberal Juan Manuel Galán Sandra Pupo con los detalles de esta importante noticia El presidente del Senado Mauricio Liscano Arango Celebró desde Londres el anuncio del presidente Juan Manuel Santos Quien afirmó con su propia voz En un futuro muy próximo tendremos un acuerdo Y tendré la facultad de implementarlo a través del Congreso Tenemos aquí al presidente del Congreso Y luego podremos comenzar a recoger los beneficios que aporta la paz Al respecto el presidente Liscano comentó Que habría que mirar por cuál mecanismo se implementa Si a través del trámite ordinario o por medio del fast track Si el Congreso implementa los acuerdos Pues obviamente en un poder delegado que tiene el Congreso de la República A través del voto de los colombianos Pues se está refrendando los acuerdos Digamos que sería una especie de refrendación e implementación Que fue lo que precisamente la Corte Constitucional Dejó abierto en su sentencia sobre el previsito Ahora lo que sí estamos esperando Y esa es la decisión que hay que tomar es si esta se hace por el trámite ordinario O por el fast track De la misma manera el presidente Liscano Arango Explicó que la implementación de estos acuerdos Es posible hacerla desde el Congreso Porque la Corte Constitucional Dejó abierta esa posibilidad en su sentencia sobre el plebiscito Ocasionando también diferentes reacciones de los congresistas Entre ellos Juan Manuel Galán del Partido Liberal Afirma que no existe seguridad jurídica en los acuerdos Si se referenda desde el Congreso Y propone un nuevo plebiscito Pues el anuncio del presidente Santos genera preocupación Sobre la legitimidad del acuerdo Y sobre la seguridad jurídica del acuerdo a mediano y largo plazo El presidente todo el tiempo le dijo al país Que los ciudadanos tendrían en las urnas la última palabra sobre los acuerdos Y me parece que sería más conveniente el camino De llevar el acuerdo ajustado a un nuevo plebiscito Y al respecto son muchos los interrogantes que se escucharon en Colombia Y en el exterior frente al triunfo del no en el plebiscito Desde ese momento se llevaron a cabo muchas reuniones de las distintas bancadas en el Senado Incluso con el presidente Juan Manuel Santos Un legislador que ha estado al tanto del tema Es el senador Antonio Navarro Wolf de Alianza Verde Que a esta hora de la mañana se encuentra con el periodista de voces del Senado Carlos Villota Santa Cruz Efectivamente, muy buenos días Hace poco se cumplió más de un mes de la realización del plebiscito en Colombia Donde ganó el no Muchas cosas han pasado desde aquel 2 de octubre Una es la reunión de la oposición con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Estamos con uno de los promotores del SIDI El senador Antonio Navarro Muy buenos días Bienvenida a voces del Senado ¿Y qué lectura hace usted de todo lo que ha pasado en estos últimos 30 días? Sí, bueno, efectivamente lo primero que pasó este Se aceptó el resultado de las urnas La victoria no Y se aceptó que había que hacerle modificaciones al acuerdo de La Habana Me parece que ese es un primer paso que se consolidó a lo largo de estos 30 días Hay una destrucción de qué modificaciones se pueden hacer y cuáles son Hasta dónde hay que hacer modificaciones Pero eso, la aceptación de que hay que hacer modificaciones al acuerdo es un primer resultado concreto El segundo, que no puede ser un proceso de dos años más o tres años más de negociación Que debe haber un proceso breve, que ojalá sea este mismo año Y que debe ser el resultado de las conversaciones y el diálogo, digamos, en tres dimensiones Gobierno es un no, no es un sociedad, sí es un sociedad y gobierno es un falso De manera que la necesidad de hacer eso de manera eficiente y rápido es tal vez otro tema que es un avance en estos últimos 30 días Sigue habiendo mucha desconfianza En los del no, sigue habiendo la idea de que el presidente le va a poner el conejo Y en los del sí y el gobierno, en muchos, sigue habiendo la idea Que quieren agarrear y prolongar para llevar esto al 2018 Todavía no está resuelta, por supuesto, la situación Pero los dos elementos esenciales, primeros La aceptación del resultado y por lo tanto de la necesidad de modificar los acuerdos Y la necesidad de hacerlos rápidamente Creo que son algo que abre una luz de esperanza frente a una desconfianza muy grande que sigue existiendo Doctor Navarro, y además la expectativa y el acompañamiento de la comunidad internacional que quedó en Veremos Bueno, eso ya estaba antes, se sigue acompañando ahora Pero es evidente que eso lo tenemos que resolver los colombianos a la colombiana Yo estaría más animado si hubiera visto una disminución de la desconfianza Pero la disminución de la desconfianza es mínima Sigue habiendo mucha desconfianza Y en ese ambiente es muy difícil buscar puntos intermedios Hay algo que no está en la agenda pública Y es el papel de los universitarios exigiendo la paz y de los ciudadanos jóvenes Eso es muy importante Tal vez ese tema, tiene usted razón, hay que incorporarlo como uno de los logros Desde el primer día prácticamente Y es la movilización de los jóvenes Cuando los jóvenes se movilizan hay esperanza Pero evidentemente esa movilización de los jóvenes va a ir disminuyendo con el paso del tiempo Y con la cercanía del final de año De manera que hay que aprovechar esa movilización Para que empuje resultados lo más pronto posible En un caso hipotético, el 10 de diciembre El presidente Juan Manuel Santos recibe el premio Nobel de la paz en Oslo, Noruega ¿Qué pasaría si no se ha firmado la paz en esa época? Creo que ya el presidente dijo que antes de Navidad Que es más razonable que el 10 de diciembre Esto no puede ser tampoco de un día para otro Tiene el tercer este año y esperamos y hagamos todo lo posible para que sea este año ¿Y usted está dispuesto como senador de la Alianza Verde a ayudar en todo lo que pueda? Y estoy haciendo lo que está en mis manos, por supuesto Pero esto está en manos de las travesas Dicen que sí, esto es un pacto de élites Pero las élites representan sectores concretos La élite del no, con Uribe a las travesas Representa a la mayoría de los del no, lo que vamos a hacer Y el gobierno representa a la sociedad colombiana En la negociación contra las FARC Y representa a la mayor parte de los que estamos con el sí De manera que la movilización es importante Pero no puede reemplazar las travesas de quienes toman decisiones y negocios Doctor Antonio Navarro, muchas gracias por pasar esta hora de la mañana en Voces del Senado Bueno, chao, pues esté muy bien Es el senador Antonio Navarro a propósito de este tema Un mes del plebiscito Donde las bancadas se han reunido en diferentes escenarios Tanto públicos como privados Y también en la academia La información, Carlos Villota, Santa Cruz Seguimos hablando de paz Y les cuento que el equipo delegado del gobierno para el proceso con las FARC Ya se encuentra en La Habana, Cuba Para discutir y analizar las propuestas de la oposición Y los promotores del no Senadores, dan sus puntos de vista al respecto Caterin Santos Tras el triunfo del no en el pasado plebiscito El gobierno y equipo negociador recogieron las propuestas de la oposición Para replantear los acuerdos de paz con las FARC Desde mediados de octubre se retomaron los encuentros en Cuba Para tomar decisiones con respecto al futuro de la paz en el país La senadora Claudia López hace un llamado Para que el proceso no se estanque Y se determinen responsabilidades Para lograr la paz en Colombia Yo le pido a cada quien aquí por favor Primero que se enteren Que llevamos cuatro años en un proceso de paz Y segundo Que por favor tratemos de colaborar en vez de entorpecer Por su parte el senador Jesús Alberto Castilla Del partido Polo Democrático Insistió que desde todas las partes Se debe trabajar en función de llegar a un consenso Bueno lo que esperamos es que haya disposición de las partes Para encontrarle una salida El país vivió con mucha expectativa La posibilidad de que se terminara el conflicto en Colombia Pero estamos en un momento de incierto De muchas dudas Muchas inquietudes Inquietudes, temores también Es muy importante que la FARC Y el gobierno nacional Acuerden un mecanismo Para darle continuidad Y poder finalizar bien Esa negociación El senador del partido de la U Carlos Enrique Soto Expresó por su parte Que es importante seguir apoyando la paz Y aportar entre todos Para que finalmente sea una realidad Que haya grandeza Inteligencia y decisión En los líderes Que tienen que tomar las decisiones En este aspecto Que coloquen por encima De los intereses personales Políticos Grupales Lo que es el interés De los 48 millones de colombianos Si avancemos a la consecución De esa paz tan importante Por su parte Las FARC A través de redes sociales Expresaron que siguen firmes En la voluntad De buscar avances Y soluciones Para una pronta implementación De los acuerdos Continuamos con la información Noticiosa En voces del Senado Sandra Y le cuento Que hay una noticia Bastante preocupante En el Valle del Cauca En la segunda década Del siglo XXI Una problemática Ha sacudido A los Vallecaucanos Y ha girado en torno Al presente Y el futuro Del hospital universitario En la ciudad de Cali El centro asistencial Hoy No solo recibe pacientes De manera normal Sino además Carece de un presupuesto Y un personal médico Además de recursos Para poder prestar Su servicio De manera normal Pero ya se han tomado cartas En el asunto Desde el Senado Por ejemplo El partido de Alianza Verde Llamó la atención De los habitantes De esta sección del país A salvar la entidad E insistió Que el gobierno Departamental Y nacional Deben comprometerse Con salvaguardar La salud De los habitantes Del Pacífico Colombiano Sandra Y toda la información La tiene Carlos Villota Santa Cruz Quien habló Con el senador Jorge Iván Ospina Sobre esta problemática Diego Y en las últimas horas Se ha agravado La situación Del hospital Universitario Del Valle del Cauca La razón No hay presupuesto No hay médicos Y también Se ha llevado a cabo Un llamado Del senador Jorge Iván Ospina De la Alianza Verde Del interior Del Congreso De la República A la gobernadora Dilian Farsic Toro del Valle Para que tome cartas En el asunto Estamos a esta hora De la mañana Senador Bienvenido a Voces del Senado Bueno Un saludo Senador ¿Cuál es su posición Sur un tema tan delicado Y que se ha dilatado En el tiempo? El país tiene que entender Que de la misma manera Que son fundamentales Los túneles Los puertos Los aeropuertos Las 4G Son fundamentales Los hospitales universitarios Ellos cumplen Una doble función De prestar servicios De salud De mediana Y alta complejidad Y de formar talento humano Y no protegerlos Y preservarlos Es un error Garrafal Que pone en peligro Nuestro bienestar Y nuestra salud Porque se dejarán De formar médicos Especialistas Bacteriólogas Terapistas Que a todas luces Hoy en Colombia Son insuficientes Nos han llegado Por redes sociales Institucionales Del Senado De la República Quejas de los usuarios Y de los ciudadanos Del Valle del Cauca Ante esta crisis Claro Y la queja Es porque La gente está Perdiendo su empleo Pero también Perdiendo su oportunidad De servir Y yo diría Que a esto se le suma La comunidad Que no tiene servicios Oportunos Y de calidad Producto del cierre Del mismo Hay un tema coyuntural Entre el Congreso Senador Iván Ospina Y es Reforma tributaria Y presupuesto 2017 No cree que Esos son Dos temas Fundamentales Para tratar De salvar Algo que es Patrimonio Del Vallecaucano Nosotros Insistimos Que debe haber Un gravamen A la cerveza Que ese impuesto A la cerveza Debe ir orientado A hospitales Universitarios Como el Hospital Universitario Del Valle Que ya se le colocó Un impuesto Al alcohol A los vinos Que ha migrado Ese mercado Hacia la cerveza Y que por supuesto La cerveza Por ser una bebida Fermentada También demandaría Esa contribución Hay quienes creen Compatriotas Nuestros En diferentes puntos Del país Que la solución Es la renuncia Del ministro De salud ¿Usted qué piensa? No, no creo Que el tema Se resuelva Sacando a los Agentes Del estado No, el tema Se resuelve En la medida En que no haya Terquedad Y comprendan Que nuestro Modelo de salud Como hoy está Funcionando No funciona Apropiadamente Finalmente Usted puede Anticipar A nuestros oyentes En Radio Nacional De Colombia ¿Va a seguir En el tema? ¿Va a hacer Algunos debates? Vamos a seguir Insistiéndole Vamos a convocar A la gobernadora Vamos a plantear Que este país Sea un país Que logre superar Una crisis Como la del Universitario del Valle Y que la superación De la crisis Jamás sea el cierre De la institución Es el senador Jorge Iván Ospina De la Alianza Verde A propósito De ese tema En el Valle del Cauca Que está en la agenda Pública La crisis Del hospital Universitario Información Para Voces del Senado Carlos Villota Santa Cruz Voces del Senado Buscan resolver La incertidumbre Jurídica A legítimos Ocupantes Y oposedores De tierras La iniciativa La presentó A través del Proyecto De Ley 157 De 2016 La senadora Nora Tobar Del Partido Centro Democrático Más información Con Carolina Martínez La propuesta También contempla La sanción A funcionarios Públicos Que actúen De manera Arbitraria Contra el ejercicio De los derechos Adquiridos De buena fe Asimismo Explicó La congresista Que se respetará Los ocupantes Ancestrales Este proyecto De ley Busca Ordenar La titulación De tierra Para legítimos Poseedores Que han adquirido La tierra De buena fe El proyecto Estimula La formalización Y la protección De derechos Adquiridos El objeto Es la formalización Y la solución Jurídica A estos poseedores De buena fe Que son familias Honestas Y trabajadoras Que de sus ancestros Vienen trabajando La tierra De generación Tras generación Con proyectos productivos Como la ganadería El arroz El maíz Caucho Palma Todo lo que se da En el llano Y en otras tierras Porque no solamente Es en el llano También Boyacá La costa Y otros departamentos Del país Familias que De su bolsillo Con el sudor De su frente Han hecho inversiones Y muchos de ellos Tienen algún título Pero no les quieren Reconocer esto Que era que este proyecto Buscaba titularle A grupos al margen De la ley Jamás Por eso siempre Y el título lo dice Personas que adquirieron La tierra De buena fe Que la han trabajado Lo mismo Quiero aclarar Que este proyecto Ninora Tovar Es el que va a escoger A quien se le va a titular La tierra Este es un tema jurídico Un juez de la república Es el que tiene que verificar Si fueron poseedores De buena fe O no Y es mi deber Como senadora De la república Hacer respetar Los derechos De los colombianos Y como hija del llano Hacer respetar Los derechos De los llaneros Voces del senado Luego de un debate De control político En la comisión quinta El gobierno Mostró su disposición A mejorar Y depurar El sistema nacional De regalías La iniciativa Con tres años De vigencia Tiene en la formulación Del proyecto El más grave dolor De cabeza Para los entes Territoriales En particular Para aquellos De cuarta Quinta Y sexta Categoría Siguiendo el debate Estuvo presente Un integrante De la mesa De trabajo De voces del senado Carlos Villota Con estas palabras El director nacional De planeación Simón Gaviría Hizo una lectura Sobre las fallas Que presenta hoy El sistema nacional De regalías Alrededor de proyectos En departamentos Y municipios En particular En su viabilidad Y ejecución El funcionario Elevó Una serie De recomendaciones A los senadores De la comisión quinta Del senado Que es lo que vemos 70% De los proyectos Críticos Tienen alguna Deficiencia En el trabajo Que hizo el interventor O el supervisor Del contrato Eso en general Nos debería hacer Tomar reflexión Sobre la figura De interventoría Y si la figura De interventoría No merita Una revisión Más adelante El senador Manuel Guillermo Mora Citante el debate Reconoció que si bien El sistema nacional De regalías Fue oportuno En su momento Requiere modernizarse A la luz De las necesidades De las regiones En particular En las zonas fronterizas El sistema Había que hacerle Esta evaluación Para mirar Los pros y los contras Cómo mejorarlo Cómo activarlo Y yo creo que estuvieron Todos los actores Principales De la ley De regalías Para llegarle A los entes Territoriales Pero en tres años ¿Usted cree que se ha ¿Usted cree que se ha logrado Cambiar esa inequidad social En algunas regiones Del país Alrededor del desarrollo De municipios? Sí, la verdad Que ha sido Unas inversiones Supremamente importantes Son inversiones Que le han llegado A los municipios Conozco obras Viales En donde realmente El campesino Puede sacar sus productos Yo creo que eso Es lo que quería la ley La ley quería proyectos De impacto regional De acuerdo con las estadísticas 5.4 billones de pesos No han sido ejecutados Como consecuencia De la mala elaboración De los proyectos En áreas como La ciencia y tecnología Fundamental Para el futuro del país Y lo que necesitamos Es mayor celeridad Mayor inversión Pero creo que Ha tenido un gran impacto Para mitigar La pobreza Y poder lograr Un equilibrio En el punto de vista social Carlos Continúo con usted Porque con estadísticas En mano del Centro Democrático Demandó del gobierno En cabeza del Ministerio De Hacienda Revisar en detalle El proyecto de ley De regalías Que inició su trámite En el Congreso En el marco De sesiones conjuntas De las comisiones económicas En el primer examen Al proyecto de regalías La bancada Del Centro Democrático Se distanció del gobierno Al advertir Que la asignación No está llegando A los departamentos Originando una baja ejecución En los proyectos La crítica A la iniciativa Fue liderada Por la senadora Nora Tobar Quien dijo Que los departamentos Productores de petróleo Están condenados A la pobreza Y el desempleo Es preocupante ver Cómo se están gastando La plata Cero austeridad Para administrar Esos recursos de regalías Más de 600 mil millones De pesos Invierten para Administrarlas En la parte administrativa Y vemos que a las regiones Productorales Cada día Les quitan más recursos Y las necesidades Allí son enormes La legisladora Reveló que 7 billones De pesos Están hoy guardados En los bancos En un hecho Que calificó De preocupante Exigió que haya equidad Y esos recursos Que no se están gastando Los otros departamentos Que no los han ejecutado Pues que los regresen A las regiones Productoras Más adelante El senador Alfredo Ramos Recordó Que el sector De ciencia y tecnología Está en saldo En rojo En el marco De la asignación Presupuestal Fruto de las regalías El centro democrático Llamó la atención Del gobierno Para que el estudio Del proyecto De regalías Se adelante De cara al país Reconociendo Las fallas Que hoy adolece Antes de que sea Demasiado tarde Perjudicando A una generación Que necesita A educarse Y generar empresa Seguimiento A proyecto de ley Continuamos Con toda la información En voces del senado En este sábado Y Sandra Le cuento Que el análisis Del proyecto de ley Que busca La protección de datos E información De todos los colombianos Ha tenido Una buena acogida En el legislativo Si Diego Y esta iniciativa Es de gran importancia Para proteger Las identidades De los compatriotas En el espectro digital Pasó su primer debate En la comisión primera Aquí les cuento Cómo avanza El trámite legislativo Con la llegada De las nuevas tecnologías Y la era digital Son pocas las leyes Que han logrado Abarcar este espectro En materia de privacidad Y limitaciones Con las expresiones Manifestadas Por los cibernautas Pero en Colombia El senado de la república Ya aprobó En su primer debate El proyecto de ley De Aveas Data Que busca proteger El buen nombre De los colombianos En internet Y en las redes sociales La buena noticia Va por cuenta Del senador Del centro democrático Jaime Amin Cuando los colombianos Sientan que su derecho Al buen nombre Está afectado Por plataformas tecnológicas Como Google Instagram O Facebook Ya tienen un mecanismo De defensa consagrado En nuestro proyecto de Aveas Data A partir de ahora La superintendencia De industria y comercio Tendrá los instrumentos legales Para que esas entidades Que operen en Colombia Sin tener domicilio Respondan Por el buen nombre De todos los colombianos Esta ley Se compone De varios articulados Que pretenden La protección Al tratamiento Indebido De las bases de datos Facultando a la superintendencia De industria y comercio Para que realice Investigaciones E impedir Que las políticas exteriores De cada empresa Reemplacen la legislatura Colombiana Informó Sandra Pupo Voces del Senado Reduce Reutiliza Recicla Y recupera Tu basura El cuidado Del medio ambiente Es responsabilidad De todos Senado De la República Estamos comprometidos Continuamos Con la información En Voces del Senado Y Sandra Tenemos que hablar De una noticia Muy importante Porque hasta hoy Nos acompaña Una de las compañeras Periodistas Del programa Voces del Senado Se va a trabajar En la unidad De trabajo legislativo De una de las senadoras De la Alianza Verde Así es Diego Todo el equipo De Voces del Senado Nos sentimos bastante Nostálgicos Pero queremos enviarle Un mensaje De muy buen viento Y buena mar A nuestra compañera Katherine Santos Amables oyentes De la Radio Nacional De Colombia La radio de todos Finaliza la emisión Del programa Voces del Senado Los invitamos A consultar Nuestra página web www.vocesdelsenado.gov.co En donde encontrará Estas y otras noticias Y también Los invitamos A ver el noticiero Del Senado En el canal Caracol Los jueves A las 7 y 5 de la noche Recuerden que ustedes Pueden opinar Sobre cualquiera De los temas Tratados durante Esta emisión Y pueden hacerlo A través de las diferentes Redes sociales En Facebook Nos encuentra Como Senado Colombia Y en Twitter Como arroba Senado GOPCO También se pueden Comunicar con nosotros A través de nuestro Correo institucional Vocesdelsenado.gov.co Les deseamos Un feliz sábado Los esperamos mañana A las 7 y media De la mañana Feliz día Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia